Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, nos vamos de vacaciones de invierno. Me voy mañana. No, vacaciones de invierno... Bueno, sí, andate cuando quieras, pero imaginariamente. Ay, sí. Bueno, vacaciones, suponete que son tres días. Sí. Para mí vacaciones de invierno son tres días. Ay, qué suerte. Cuarto día ya me empiezo a aburrir. ¿En serio? No, a mí me das 20 días de vacaciones, me quedo corta, empiezo a pensar qué hacer para no volver. ¿Por qué te aburrís en vacaciones de invierno? No sos normal. Eso ya lo sé. Uno, hay una edad que quiere descansar. Es divino laburar, lo hacemos con mucho amor y responsabilidad. Amo mi laburo. Yo te voy más energético, más pendejo. Yo también, pero también pienso que quiero estar al pedo. Ah, no, tres días, tres días. No, 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 ¿qué tres días? Bueno, cuatro días. No. Nos vamos, para, nos vamos juntos. Quince días. Espera, vamos, ¿lo podemos imaginar? Vamos juntos, me pego un tiro en la... No, dale, ya está, ya el chiste ya está, nos vamos juntos. Sí. Somos amigos. Sí. Ok. Bariloche, esquí. Ok. ¿Te gusta esquiar? Sí. Bueno, bien. Sí, tampoco soy un eximio. No, a la mañana desayunamos, esquiamos, almorzamos algo rico, nos tomamos un vinito, dos bajaditas más. Por eso no es esquimorfito de 24 horas. Ay, bueno, yo la vacación la pienso en pasarla bien en comer. Bueno. Bueno, comemos algo rico, ¿viste que en la montaña se come rico? Sí. Tomamos un vino, hacemos dos, tres bajaditas más. Sí. Terminamos a las cuatro de la tarde, siesta. Sí. Sí. Seis o siete, voy al súper, compro algo. Sí. Cocino, me gusta cocinar. Bueno, está bien. Todo esto en una cabañita, un departamentito. Sí, cómo no, cómo no. Y si no, en el hotel, bueno, te despertás de la siesta, bajás. El esquí, el frío me dan para, viste, el chocolate, la medialuna, la torta. Cuando soy buena esquiadora, vas a pistas. No voy a las peores. No, yo sí. He sido. Yo me cuido. Me cuido cada tan. He sido buena esquiadora. Cuando yo me caso con Diego, los jugadores de fútbol, por contrato, no pueden hacer deporte extremo. Entonces, nunca más esquíes. Ay, eso me contaste. No pueden hacer ningún. No, en realidad, quienes lo pueden hacer, pero corre por su cuenta. Si Diego llegaba a ir a esquiar, a hacer esquí acuático, no sé, moto de agua, viste, todo lo que es medio, te llegas a lesionar o lastimar, se te termina el contrato con el club y no te pagan. O sea, si vos tenés una lesión haciendo un deporte muy extremo, un deporte que el esquí, viste, que te podés caer, quebrar, se supone que no te cumplen el contrato. Mira, no me quiero tirar para el lado feo, ¿no? Pero recuerdo que una esquiadora de bastante experiencia en las leñas tuvo un accidente hace poquito y falleció. Bueno. Y después me acuerdo, hablando de deportes y de elite. ¿No viste que los jugadores no hacen esas cosas? No, viste. Cuando se retiró. Schumacher, bueno, se tuvo un accidente esquiando, ¿no? Si no me equivoco, Schumacher también, sí. Y cuando se retiró Diego, ahí empezamos a esquiar todos en plan familiar. Los chicos eran chicos, tenían 3 y 5 años o 2 y 4. Y ahí mis hijos esquían muy bien. Pero yo como dejé 15 años. ¿Viste? Y después para volver es un poquito... Ya soy cagona. Sí, claro. 15 años en el medio, que esquí, yo tengo un buen swing, pero vos las ves a Lola y a Dieguito que le dan con todo. Y están volando por ahí. Y Diego, Néstor, Diego se retiró en el 2005. Tenemos encima, no sé, 10, 12 temporadas de esquí. En el fondo, él como buen deportista se emparejó conmigo. Ah. ¿Entendés? Sí. Porque enseguida le tomó la mano. Igual como dos señores de 50 años. Sí, sí, tranquilos. Vamos a disfrutar. Tranquilos. No vamos a matarnos de la belleza. Yo soy cagona. Sí. Yo sí veo mucho vampo, estoy muy empinada y mucho hielo. Muy bien. Empiezo a abrirme. Muy bien. Entonces, vamos a cambiar la vacación de invierno porque ya veo que entre que agarramos un esquí y uno se pone las cosas. Segundo día todo lesionado, qué sé yo. Bueno, yo hace mucho que no voy a las cataratas del Iguazú. Yo fui hace poco, ¿te acordás que fui? En fin de semana es hermoso, es un buen lugar, pero tres días. Ok, bueno. Al cuarto te tirás a la garganta del diablo. Perfecto, tres días. Tres días porque yo el tercer día, ¿qué me pasa el tercer día? Los monitos y los palitos, como diría mi hija. Qué ansioso que sos. No es que soy ansioso, mi cabeza. Yo tengo una cabeza, yo tengo, a ver, de chico no me diagnosticaron, pero muy probable que haya tenido déficit de atención, se llama, ¿no? ¿Vos? Sí, un ratito por ahí. Pero, por ejemplo, vos te vas de vacaciones, tres días a las cataratas. Sí. ¿Lográs desconectar o estás así? Sí, no, no. Porque yo digo la verdad que yo soy laburadora. Súper desconecto. Viste que yo hablo mucho, hablo muy rápido, doy como vehemente. Yo en las vacaciones soy, como diría mi madre, agua de tanque. Sí, sí. Tengo una paz, no tengo apuro, duermo, como me siento. No soy un extremo. Ah, yo sí. Pero lo que me sucede, porque ya lo he analizado, es que se me vacía el disco rígido, ¿no? Las vacaciones, entre otras cosas, son para que se te vacíe el disco rígido. Y cuando se me vacía, se me empieza a llenar con nuevas ideas. Ay, no. No, no, yo disfruto. Yo ahora me voy mañana, que me voy sola y mi alma, sola, sin nadie. ¿Con tu alma te vas? ¿Sola con tu alma? Y soy la mujer más feliz del mundo. Quiero estar sola, dormir la siesta, ir a la playa, subir, ir a correr, ir al gimnasio y dormir. Por ahí salgo una noche a cenar, con alguna amiga, pero quiero estar en silencio. Viendo series, sin apuro. Si salgo, salgo. Si llueve, llueve. ¿Entendés? Sí. Tranquila, no quiero hablar con nadie. Bueno. No se me llena la cabeza de ideas. ¿Acá podemos seguir hablando? No, decime cualquier cosa. Escuchame. Cataratas. Bueno, llegás, llegás al puerto de Iguazú. Sí. Yo paré en ese hotel adentro del parque. Ah, sí. Divino. Sí, no me acuerdo cómo se llama. El Meliá, Iguazú, algo así. Sí, sí, sí. Mucho mono. Le tuve mucho miedo. Estuve obsesionada tres días con los monos. Cada vez que los veía en el balcón. ¿Y les tenés miedo a los monos? No, porque dicen que te entran al cuarto y te revientan todo. Tenés que tener las puertas. O sea, si vos... Tiene una terracita muy linda el cuarto. Si vos saliste y te olvidaste el pestillo de la ventana para arriba, los burros... Viene un mono, te fuma los cigarrillos, te comen los chocolates. Ya saben los monos cuando la ventana está perpendicular y no está para abajo. Está abierto y llevamos muchachos. No, cuando está horizontal, perdón. Entran. Se pone una máscara como el ladrón. Pero pará, rompen la ropa, te revientan la cartera. Van a jugar, son monitos. Sí. Son intensos los monitos. Entonces yo estuve, como me dieron tanto miedo... Por ahí si ven alguna joya dentro de la cartera, la ponen aparte. Y en las ventanas te dice, ojo con los monos, ojo con los monos. Entonces yo me obsesioné con los monos. Claro. Entonces estuve dos días mirando que un mono no se me acerque a la ventana. O sea, que tan tranquila no estuviste. No, me dio cosa a los monos. Ok. Pero igual cuando los vi eran simpaticones. Hay un horario tipo 5 o 6 de la tarde que se llena de monos. Es como que salen todos y después, no sé, se van a dormir. Qué lindo. Bueno, entonces... Son muy como los monitos. Sí. Un rompehuegos. No, sí. No me acuerdo dónde estuve monos. Una vez que fui también, fui a... En un lugar del Caribe, pero no me acuerdo qué. Probablemente haya sido en Playa del Carmen o de los monos. No, en Brasil, en un lugar de... Creo, ¿sabés dónde había monos? Que vos estuviste ahí en Costa de Zahuipe. Yo estuve... Ah, no vi monos. Yo estuve en Costa de Zahuipe, pero cuando mis hijos eran... Me parece que... En Costa de Zahuipe. Pero bueno, llegamos entonces. Llegamos. Hotel, todo lindo. Hola, ¿cómo le va? Mire, ¿podés cenar acá? Eso me encanta. ¿Y vas derecho a las cataratas? No. Yo el día que llegué era de tarde, noche, y ese día descansé, comí, dormí la siesta, no sé, comí rico ahí, salí... No lo tocas el tema. No empezás redes sociales. Ah, sí, miro todo, me grabo, subo historias. Bueno, vos... Ah, y vos decís que estás tranquila, ni en pedo. Yo ni en pedo toco el celular para ellos. No, yo sí, yo no me gusta desconectarme porque quiero saber qué pasa. No, pero a mí estar subiendo una historia de Instagram o mirar las redes me da relax. Es como que me tiro, leo el Twitter tranquila, yo acá hago todo apurada. Miro las redes, miro los diarios, miro los portales, salgo, trabajo. Hoy a la noche Ángel está enfermo, tengo que conducir. Otro. Ayer también, se me enfermó que estaba acá a las 5. ¿Y qué le pasó? Está con faringitis, está con fiebre y se quedó sin voz. Y yo estoy en camino. Pero llegar viva a la noche. Apaguen el aire. Para mí que nos contagiamos, tengo un poco de resfrío y de la voz tomada. Me duele un poco, recién me tomé un ibuprofeno antes de venir. ¿Verdad que te voy a pagar por las dudas? Igual estoy bien, voy a aguantar hasta la noche. Bueno. Viste que acá, yo no sé si a vos te pasa, yo hay momentos del día, bueno, así que estamos... Hago todo apurado. Cuando termino de trabajar, contesto los 5... Yo no contesto mensajes al aire, salvo que sea algo del programa. Pero yo todo esto que entra, cuando salgo de acá, tengo una horita, leo, acomodo, me fijo, hay alguna novedad. Viste que te dicen, viste lo de Elegante, viste lo de Wanda, viste lo... Y hay que armar, y el programa, y la radio, ahora decir que viene Pía, que Pía es lo más, y que queda cuando yo no estoy... No lo sabemos, todavía vamos a ver. La amo a Pía, es el mejor reemplazo que puedo tener, es bárbara. Pía es silencio. Tiene mi onda. Sí, es buena, es buena. En serio te lo digo, es divertida, sabe todo, es laburadora. Me da un poco de miedo cuando se ponen a chusmear ahí antes del programa. No, somos amigas de muchos años. Pero veo que hay mucho chusmear, está Pía, está Anto, pim, pum, pam, pam, pam. Pero tenemos eso, hacemos todo apurada, yo desde que me levanté hoy hasta que llegué acá hago todo. Y en las vacaciones leo tranquila el teléfono, puedo leer Twitter, viste que en Twitter... Respeto, para mí, tomar el celular en vacaciones, en modo... A ver qué pasó, porque el celular no tiene una separación que dice, esto es familia... El laburo nuestro, ponele, que estamos todo el tiempo comunicando, informando, analizando sus opiniones. Vos en política, yo en el espectáculo. Es lo mismo. Pará, si yo en 15 días me voy y no toqué nada, y cuando llego me tengo que poner al día de todo. Entonces yo voy leyendo y me va quedando como en la cabeza. Yo, de todos los casos que venimos atendiendo con Ángel, yo ya sé qué fue pasando con el casamiento de uno con el otro, con la guanda, con el... Lo voy leyendo, no es que hago nada. Y cuando vuelvo, por lo menos no estoy, porque es feo cuando entras a un panel, más que como nosotros, es como medio un programa que va en continuado. Viste, todo lo que se habló dos semanas en el panel, si yo no sé nada, es como que quedo fuera. Es como que quedo fuera de... Yo sé lo que hago a la noche. Igual, igual pasa con la actualidad. Bueno, ¿sabes qué hago a la noche? Por ejemplo, para no estar afuera de mi programa, pues yo amo lo mismo que la radio. Me meto en el observador y veo todos los videítos que subieron de mi programa, como para saber de qué hablan los chicos, cuando viste... Y ya con eso yo te informo. Y también agarro, cuando termina LAM, como Ángel es de subir mucho textual y él replica... Ya te haces toda una... A la noche leo todo lo que pasó en LAM, pero con eso estoy tranquila, no es que me... Y eventualmente, ¿sabes? Si el tema puede seguir o no puede seguir. Claro, pero cuando estoy de nuevo en el piso, yo ya sé lo que estuvo pasando. Entonces no me quedo afuera, no sé si Marisa Bali se peleó con Fernanda Iglesias. Por lo menos sé que ocurrió. Puedo ser parte. Y a veces me pasa que cuando laburas con información, yo a veces estoy en vacaciones y me llega un dato y se lo tiro, Ángel. Porque viste que a veces cuando te van datos, o te hablan los famosos, o alguna fuente que te dice, che, mira, tengo esta primicia, yo estoy afuera. Si la primicia es muy buena, salgo al aire y la cuento. Me ha pasado estar en Miami, salir al aire y contar algo. Bueno, entonces vos laburás en el medio de las vacaciones. Estoy afuera de todo. Es bueno. Pero es que me gusta lo que hago. Ah, sí, bueno, es la otra trampa. Y por ahí Ángel está acá laburando y le llegó un dato de un jugador de fútbol. ¿Qué dijiste recién? Me gusta lo que hago. ¿Sabés que esa es la gran trampa? Sí, sí. Pero si Ángel está acá y me dice, che, me llegó tal dato de un jugador de fútbol, ¿viste? Esas cosas que sabe que vos manejás. Nosotros tenemos como divididas las secciones. Las secciones. ¿Vos qué tenés? Nah, bueno, en el fútbol tengo mucho por mí, por Diego, porque conozco, no sé, yo soy muy amiga de la mamá de Tini. Pasó algo con Tini. Yo estoy afuera y Ángel me pide averiguar y yo se lo averiguo. Ok. Alejandra Peniel lo dijo, no sé si es oficial, que volvería a Susana Jiménez y entrevistaría a la mamá de Messi. No sé si a la mamá, lo de la mamá de Messi no lo sé, puede ser que sí. Parece que se quieren. Sí, Celia Messi es muy amorosa, yo la semana que viene como con ella en Miami, es un ser divino y siempre te contesta, si vos le decís, che, tu hijo pasó esto, se muda, ella te contesta, lo que puede te contesta. Buena, buena. Es buena onda, pero Susana vuelve, lo dijimos el otro día con Pia, vuelve en septiembre, va a volver con nosotros. Vuelve, tiene ganas. Sí, va a trabajar de septiembre a noviembre, la amo. Pero, para, pero tiene ganas. Yo creo que sí, lo mejor que hay a la edad de ella, te mantenés viva como Mirta. Yo he hablado con ella varias veces. Es una mujer millonaria, que tiene todo, tiene unos nietos divinos, una hija, es grande, está sola, me parece genial, hay una edad que ya no hay que te buscar, si no tenés marido, la pareja es al pedo. Sí, yo estuve hablando con ella y le digo, che, Susana, no te... No, dicen, es loca. Bueno, pero dice que ahora quiere volver dos meses, va a hacer un programa con una entrevista buena y entretenimiento, viste, se vuelve a maquillar, a poner el taco, está como en escena y después se vuelve a su casa de Punta del Este. A mí me parece, dos meses el aburado, si yo tenemos que elaborar los dos años. No, no, está bien, pero la pregunta es, te tenés que meter en, te metés de obedecer y te metés de nuevo en la licuadora. No, pero ella vuelve y es, yo creo que ella está más allá del bien y del mal. Una mujer que vive bien, relajada. Es como, es como Mirta, viste, es como Mirta. Mirta no. Mirta no, Mirta está todos los sábados buscando números, rey, sin preguntas, jodiendo a uno al otro, es picante. Susana no es picante. Susana va y la pasás bien con Susana, nunca te va a preguntar nada que te incomode. Y de hecho, viste que iba a hacer un especial entrevistando a Miley y no lo hizo. No, no quiso. No, y la... Yo creo que está bien que no lo haya hecho. No, está bien. Y era, no, que me engripé, no se había engripado nada. No, primero que Susana no le va a decir nada picante, va a quedar como una pelotuda, no lo digo mal. Por ahí se da a confusión, viste que a veces últimamente ha pedido pena de muerte para uno. Viste que ella dice, está bien, me parece que no era responsable. Ni tampoco creo que sea responsable de parte de Miley y darle una nota a Susana. Y en ese momento se la había concedido. Sí, pero un presidente que está en el país que está, que estamos tratando de avanzar un poco, donde está muy complicado el riesgo país, el dólar. ¿Hoy cómo cerró el dólar? Bajó. Bueno. Bajó el dólar, pero subió el riesgo país. Bueno, no te lo digo. Hay una explicación ahí. La ingeniera financiera. Noriega te la explica bien. Todo ese tema. Me parece que tampoco la frivolidad de sentarte a hablar con Susana, porque Susana es Susana, pero no deja de ser una nota frívola. Sí, pero ¿no es como el equivalente a Ofra en Estados Unidos, Susana? Yo creo que no. Ahora no. Es distinta. Es la diva de los argentinos, pero es distinta. Ofra por ahí era un poquito más pulsante. No, no. ¿Ofra te sentaba al presidente o al vicepresidente? No, no, yo creo que una de ellas es más de color, es una mujer muy simpática, tiene un gran sentido del humor. A mí me parece que se le da mejor cuando hacen el sketch, cuando lo hacía con Gazaya. Sí, sí, sí. Me parece que Susana está más para entretener que para hacer una nota muy punzante. Con Celia Messi es distinto, pues la mamá de Messi no tiene ningún tipo de conflicto. Creo que es una nota linda donde Celia se va a sentir cómoda, pues Susana es muy cálida. No, y además es una nota bien pensada, perdón, el productor o los productores, porque la van a poner Celia Messi, cada dos minutos van a poner un gol de Leo Messi, y no estará Leo Messi ahí, pero estará enviándole un video y un mensaje a la madre y a Susana. Sí, seguramente, seguramente. Y ese video y ese mensaje por ahí tiene tres o cuatro preguntas. Un cuadro importante, pero qué sé yo. Sí, está bien, está bien, una nota. Pero estaban hablando que le iban a incorporar el programa de juegos también. Eso es un quilombo. Claro, nota y entretenimiento. Ah, mucho quilombo. Pero se le da bien. ¿Sí? A vos porque no te salen los juegos, te sale el otro. No, no. Hagamos un juego ya, que sorteamos. Qué desastre que estoy haciendo las preguntas para los juegos. Bueno, a Susana eso se le da. Porque tengo miedo de, ¿sabes de qué tengo miedo? Siempre cuando hago el juego digo, como diría Susana, te dejo conectada con la producción y te entregan el premio. ¿Viste que yo siempre te digo, qué pasa? Con la producción, aunque vaya un tren, dice, te regalamos un avión, te regalamos tres aviones privados. Ya la producción te dice cómo te mandan el tren. No lo ve nunca más el avión. Yo creo que sí, si no sabés cómo te denuncian. No, por eso. Yo tengo, ¿viste? Si yo digo que tengo un paquete de caramelo y no te lo entregan el paquete de caramelo, me agarra una culpa bárbara. No, pero tremendo. Y Tomajun me prometió, no me vio. Sí, claro. Oí que hacer mierda, antes por ahí no te enteraba. Hoy hay que cumplir todo. Y además me pone muy mal por el que pierde, no sirvo para eso. Y con el que pierde no lo... A mí me da lástima cuando son dos y hay que darle el premio a uno. Tengo todos esos problemas. Y además hacer todo rápido. Tenías corazón. Escuchame. Escucho. Entonces, ya nos fuimos a Bariloche. Esquiar, no esquiamos, dos aburridos. Después nos fuimos a Catarrete del Iguazú. Eso me gusta también. Sí. El Norte también está bueno, que fui a Jujuy el año pasado. Ah, ¿viste que te gustó? La pasé muy bien. Y a mí en el Sur me encanta. Ya te dije que tenés que ir a Mendoza. No hice la ruta del vino con Mendoza. No, pero tenés que hacer... Pero a mí todo lo que sea el Sur, el frío... Calafate es un buen destino. Sí. Yo fui a Calafate y me gustó y la pasé muy bien. Lindo, lindo. Ahí también tenés bodegas. En Calafate. Y el Hotel de Cristina, Los Notros, que está cerrado ahora. ¿En el Calafate? Decían que era el de Cristina. Sí, un hotel, dicen que es uno de los hoteles más lindos. Yo sé que no estuve en el Calafate. No, yo sí. Yo, está la ciudad y después adentro del parque hay un hotel que se llama Los Notros, que no hable todo el año. Ahora está cerrado totalmente porque se congela el agua y como queda muy lejos y no hay nada que sea tipo... Es solamente ese hotel. Es solamente ese hotel. Hacen todo casero, es todo con energía solar, que hacen el pan casero, porque no tienen forma de ir a comprar. Y hablando del Hotel de Cristina, Los Auses, está bueno. Che, producción. A Los Auses fui a comer. ¿Los Auses todavía sigue existiendo el Hotel de Cristina? Sí, sí existe. Fíjate cuánto vale una habitación, por favor, en Los Auses. La Nata había hecho todos esos informes. Sí, ¿te acordás? Se fue a... Esos son los hoteles que están en el pueblo del Calafate. No, él fue al Alto Calafate. Los Notros es afuera y eso... Yo no sé si es de Cristina o no, dicen que es de Cristina. Sí, no, no sé. Nunca en mi vida la pasé tan bien ni comí tan bien. ¿Ah, sí? Espectacular, porque te hacen todo casero, vas al hotel con cuatro comidas, es como el domo ese famoso que fui en las Salinas de Jujuy, que estás allá en la nada. Ah, qué lindo. No puedes salir. No. Y te hacen... Estás adentro del parque y ellos te hacen todas las excursiones. Bueno, escúchame, esperá que me quiero acordar. La Nata fue al Alto Calafate. Sí, me acuerdo. Y cuando lo... Entra el Alto Calafate, lo tengo en una cámara y el administrador dice... No lo dejaron entrar. No, finalmente entró, pero dice, ¿qué hace la Nata acá? Y lo tuvieron que dejar entrar. Porque había reservado un cuarto. Sí, el que no lo dejaron... No sé si con el nombre de él o con otro nombre. O un cuarto a nombre del productor, habían reservado y se sumó la Nata. Escúchame, al que no pudo entrar, o porque había reservado, porque no se... No quiso en ese momento jugarse, fue al... A los sauces, al que queda al lado de la casa de Cristina en el Calafate. Y fui a comer a los sauces. A los sauces. Cuando estuve en Calafate, hice periplo por las noches o tardes que íbamos a los hoteles y ahí posamos. Es lindo Calafate. Vamos a ver cuánto vale. Vamos a ver si vamos al hotel Los sauces de Cristina. Acá dicen Los sauces y el retorno. ¿324 dólares? ¿Euros? Sí, no. No, no es mucho. Sí. Para lo que es un precio internacional. Es el precio. En Europa un hotel sale 300 euros. Sí, sí. ¿Y cuántas habitaciones hay? Creo que son pocas, ¿eh? Bueno, no hay disponible ninguna. Antonella... Está todo tomado por las vacaciones de invierno. Te atiende como una conserja, Antonella. No hay disponible ninguna. Pero pará, Antonella, te estoy preguntando. Tratame bien. Es divina, Antonella. La reto yo. Pará, 345 euros es una... ¿Para qué es una fortuna para nosotros? Todo incluido, ¿no? Es un hotel para turistas. Pero para en cualquier hotel de... Es cierto que es un hotel... Busca un hotel cinco estrellas en Europa ¿cuánto cuesta en Madrid? ¿Te sale eso? Sí, pero Madrid es Madrid y Argentina es un destino. Bueno, no, no, no. Calafate, querido. No te me metas con Calafate que Argentina es un bárbaro para conocer. No, no, está bien. Si no, estamos bajándonos al precio. No, no, está bien. Calafate es turismo internacional. Escuchame. Bueno, tenemos que ir a Los Sauces. Vas a ver el glaciar Perito Moreno. ¿Sabes qué es lo que es? Está bien. ¿Cuántos kilómetros es de... Está del hotel Los Sauces? Una hora, una hora y pico está el glaciar. Porque yo paré en el glaciar. ¿Y quién te lleva? ¿Quién es el chofer? ¿Un amigo de Cristina? No, el hotel tiene como una camioneta que te entra y te sale y pero hay que ver si hay... No es Cristina Landia eso. No, yo no lo sé. Yo cuando fui a la chica, yo fui ahí en el 2008, 2009 yo fui a ese hotel Los Nôtres que tuve que sacarlo como 10 días. Ese salía como una fortuna. Más que Los Sauces. Tres veces más. Para Anto, vos que gritas tanto. Conseguí una rebaja, por favor. Dale, conseguí. Y es que tenés que sacar con mucha anterioridad. Igual ahora está cerrado, es una lástima porque es hermosísimo. La comida era espectacular y ellos te llevan, por ejemplo, todo incluido. Me llevaban por el glaciar y va un señor, te lleva el picnic, te ponen el sanduichito, te ponen el whisky, te van llevando por el frío, el chocolatito, nos llevaban a tomar la merienda o el té en el hielo, nos llevaban a andar en barquito. Hice todas las excursiones que te las daba el hotel mismo y está siempre como con los huéspedes del hotel. Es una linda experiencia. El calafate es hermoso y el glaciar Perito Moreno más. No importa, sacame a los Kirchner, o sea, el lugar es maravilloso. Valora esto, te lo pido, Janina. Hace 20 minutos que estamos hablando, te saqué a pasear. Primero fuimos por Bariloche. No pudimos esquiar ahí porque estaba todo... Estamos en Warner. Después fuimos a las cataratas. Después a glaciar. Después a glaciar Perito Moreno. Nos falta el tren de las nubes. El tren de las nubes, que eso no... Ah, hay que ir. Pará, ya vamos a ir en otra oportunidad. Pará, sin un sope. Además no va a estar con un sope. Esperá, dice que los sauces están cerrados temporalmente. Ah, ¿ves? Igual que los nuestros. Podría tener un problema judicial. Porque estaban casi todos los hoteles ahí cerrando. Nuestra investigadora, por corrupción, Silvina Martínez, dice que... Lulu me pregunta, ¿te invitaron o no? Mami, todo esto que estoy contando lo garpeé, pero como... Todo, no, no, no hay canje. Todo lo garpeé. Todo garperoli. Los viajes yo los garpo porque quiero estar relajada. Sí. Acá no, acá pagamos a la romana, Yanina y yo. Y viajamos con la imaginación. ¿No les gustó, chicos? Por favor, vacaciones de invierno. Diviértanse, por favor. Déjense de embromar. Bueno, me llevas a Mar del Plata y la paso bien. Me encanta Mar del Plata. Ah, dicen que está muy, muy, muy lindo. Amo Mar del Plata. Muchas cosas para hacer. La gastronomía, a mí me tenés que... Si yo voy a un lugar y ese lugar no tiene linda gastronomía... Mar del Plata se come muy bien. Muy bien. Hay unos cuantos restaurantes. Yo conozco dos o tres. Hay uno que, no te equivocas nunca, se llama Sarasa Negra, que ese... Ahí vas. Amo Mar del Plata. Y si vas al... Al sotero, no, a la planta baja de Sarasa Negra... Y el puerto hace mucho que no voy, ché. No, se come bien. Los formalitos me como. Los formalitos. Tengo hambre. Ya dijimos que íbamos a ir con Noriega a Mar del Plata. Sí, lo escuché. Y este... Lo que pasa es que no me quiere hacer copiloto porque no me quiere cebar mate. Qué amargo. ¿Vos tomás mate? Yo tomo mate, sí. Ah, nunca te vi. Esto es el prejuicio. La gente dice, Majul no tomo mate, pero sí, tomo mate. Yo también tomo mate. A ver, metera me ceba. Pará, y dice, no, dice Noriega. ¿No ceba un vago? No, dice, no porque te vas a quemar, que yo no me quiero quemar. Entonces, ¿qué clase de copiloto sos? No, copiloto. Yo no sé si te cebo mate en el auto. No, pero esperá. Y vino, y barralita salen diciendo, no, yo tengo el automate que vos te ponés, no sé qué. No, yo no lo tengo eso. Yo le dije, no, no, pará. ¿Gente que toma automate? No, mal. Yo no le hablo. No le hablo, no le hablo. Es como la gente del saquito, no le hablo. Soy extremista, querido. ¿Ves que el saquito está en el té? No, lo saqué y lo tomé. Muy bien. Te voy a seguir hablando hasta mañana, entonces. Sacar el saquito.